A punto de morir Otra vez me arriesgué Abrí las puertas de mi corazón Y a tus mentiras yo volví a caer ¡Ay, ay, ay! ¡Súbale! A punto de morir Otra vez me arriesgué Abrí las puertas de mi corazón Y a tus mentiras yo volví a caer Ya no sé qué decir Ni sé qué más hacer Sé que pronto tú te marcharás Y como siempre yo te esperaré Y es que no me importa morir de amor Y es que no me importa llorar de nuevo Mientras feliz sea mi corazón De besarle y respirar su aliento Y es que no me importa morir de amor Y es que no me importa llorar de nuevo Mientras feliz sea mi corazón De besarle y respirar su aliento Sabiendo que mañana te marcharás Y otra vez a llorar A punto de morir Otra vez me arriesgué Abrí las puertas de mi corazón Y a tus mentiras yo volví a caer Ya no sé qué decir Ni sé qué más hacer Sé que pronto tú te marcharás Y como siempre yo te esperaré Y es que no me importa morir de amor Y es que no me importa llorar de nuevo Mientras feliz sea mi corazón De besarle y respirar su aliento Y es que no me importa morir de amor Y es que no me importa llorar de nuevo Mientras feliz sea mi corazón De besarle y respirar su aliento Sabiendo que mañana te marcharás Y otra vez a llorar 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 Y otra vez a llorar